Bueno, hola, ¿cómo te encuentras, Terelu? ¿Cómo estás? Gracias. Es muy importante el apoyo de toda tu familia en estos momentos. No te han fallado ninguno. No, por Dios. Y además toda la gente que te quiere, ¿no? Es cuando más te das cuenta de todo el mundo que tienes a tu alrededor y de la gente que te quiere. En eso como tienes toda la razón. Y cómo te encuentras. Bien, bien, muy bien. ¿Tú cómo me ves? Bien, ¿no? Lo veo perfectamente. Y sobre todo muy enamorada, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. ¿Estás viviendo un momento importante ahora de tu vida? Sí, en un momento... En todos los sentidos. Por un lado, efectivamente. Por todos los sentidos que no se parecen por ahí. Por todos los sentidos. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Vamos.